¿Una violación ordinaria puede ser calificada como delito menor? No, violando a una persona nunca, nunca, nunca es un delito menor. Eso siempre es un delito mayor. Hasta si estamos hablando de una situación de una adulta, que es una violación del Código Penal Sesión 261, eso conlleva una pena potencial de hasta 8 años en la prisión estatal y también es un strike, y aparte de eso también conlleva el requisito de tener que registrarse como delincuente sexual por vida. No existe ninguna violación de delito menor. La única cosa que técnicamente es una violación de delito menor no es una violación actual. Hay un concepto que es violo estatutario. cuando una persona que tiene menos de 18 años tiene relaciones con alguien que tiene, no hace diferencia, pero cuando una de las dos partes tenga menos de 18 años, teoléticamente pueden presentar cargos por violo estatutario, pero eso no es violo literal porque el sexo se hizo con consentimiento, simplemente que el consentimiento no era válido. Y si hay menos de 3 años de diferencia entre las dos personas, ahí sí lo pudieran clasificar como un delito menor. Pero eso no es una violación en actualidad. Una violación es cuando se tiene relaciones sexuales con una persona sin consentimiento. En esas situaciones, no, nunca es un delito menor. Siempre es delito mayor. De cualquier forma, si usted quisiera aprender más sobre los casos penales, los casos criminales y de manejar bajo la influencia, no se olviden visitar este canal de YouTube, Abogado Criminalista, Ari de la Valla y suscríbase. Y si usted quisiera obtener notificaciones de otros videos en el futuro, no se olviden tocar el botón de la campana para obtener esas notificaciones. Pero si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía, Norte California, y necesita representación en corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis. Recuerden que nosotros estamos aquí localmente en el área de la Bahía. 1-800-530-1800 1-800-530-1800 y recuerden que la primera consulta es gratis. Alexander Cross, Abogado Criminalista.